Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, anteriormente habíamos traído el sistema Terra junto al sistema Stanton, y ahora nos vamos a expandir un poco más hablando del sistema Pyro, pero no nos adelantemos y vamos a ponernos manos a la obra. Se acerca a la Citizen Kong, y como lo había anticipado hace tiempo, antes de que siquiera fuera un rumor bien fundado, ya sabemos que el primer salto de larga distancia a otro sistema será a Pyro, y esto también era algo lógico, tenemos hoy en día a Stanton, un sistema afiliado a la UE, donde el imperio hace valer sus reglas y la criminalidad se paga con penas duras, por su contraparte Pyro es el núcleo, la médula podríamos decir, de la piratería, un lugar por excelencia donde se reúnen todos aquellos que se mantienen al margen de la ley, enfrentados con el sistema y dispuestos a romper toda norma colocada por el imperio, asesinos, mercenarios, cazarrecompensas, ex partidarios del imperio o contrabandistas, entre otros, será lo que encontremos en la vieja estación abandonada de Pyro y en este sistema en sí, pero mejor vamos a explayarnos un poco más acerca de dicho sistema, este sistema se visitó por primera vez en el año 2493, Pyro es un sistema desierto, devastado y sin vida, lugar en el que se encuentra Ruin Stations o la estación en ruinas, ubicación que como dijimos es el lugar de congregación de todo aquel que se mantenga al margen de la ley por excelencia, el sol del sistema Pyro murió antes de que los humanos pudieran llegar a las estrellas, dicho sol es conocido como la estrella muerta, pero esto no es digamos del todo correcto dado que sus terribles erupciones solares pueden jugar una mala pasada a cualquier nave que visite dicho sistema y no tenga la protección suficiente en ella pudiendo sufrir graves años en su casco y por supuesto en su tripulación, debido a esto en el sistema hay seis planetas absolutamente quemados en los cuales no es posible el desarrollo de la vida y si esto fuera poco las últimas muestras han revelado que cada uno de ellos se encuentra en una descomposición permanente, haciendo un poco de historia nos vamos hasta el año 2469 donde el oficial de una nave cisterna con bandera de la tierra, la cual se encontraba en el sistema Kano, pudo observar una anomalía gravitacional a unos 30 mil kilómetros de distancia y años más tarde buscando nuevos destinos para ejercer la minería volvieron a revisar aquellos informes realizados tiempo atrás, por ello enviaron un explorador a la región para descubrir y cartografiar Pyro, allí observaron que en dicho sistema había grandes dificultades entre ellas la imposibilidad de terraformar algo con éxito. Pyro cuenta con seis planetas, seis lunas, una estación espacial y un cinturón de asteroides, el detalle es que las seis lunas, hablamos de Adid, Phyro, Fuego, Ignis, Batra y Burr, son todas lunas de Pyro 5, y hablando de sus planetas, podemos decir que Pyro 1 es un planeta totalmente carbonizado debido a las incesantes, desmedidas y violentas llamaradas solares que son emanadas desde la estrella muerta de este sistema, en tanto que Pyro 2 es un planeta que no posee núcleo, aquí alguna vez supo haber grandes e importantes depósitos de minerales, por lo que en algún momento tal como en la tierra existió la fiebre del oro, bueno aquí se padeció la fiebre del metal, lo que hizo que el planeta quedara seco extrayéndole hasta su última gota de vitalidad. En cuanto a Pyro 3, según científicos este planeta podría haber colisionado con otro cuerpo celeste de gran tamaño, lo que lo convirtió en algo sin vida, llenando de fuego y lava su superficie. Lo poco que se sabe, hace suponer que dicha colision fue el causante de que Pyro 4 haya sido alejado de su orbita natural, además antes de dicha colision se sospecha que pudo haber existido algún tipo de vida en Pyro 3, pero toda investigación fue abandonada cuando la inversión de tiempo y resultados no era proporcional una de otra. Pasando a Pyro 4, como dijimos, fue un planeta que ha sido sacado de su orbita natural, y de manera lenta pero constante, se acerca a Pyro 5, en tanto que este, hablamos de Pyro 5, es un gigante de gas amarillo y verde que de a poco acerca a Pyro 4 hacia su órbita. Es un lugar de repostaje de combustible tradicional para aquellos que visitan el sistema aunque la mezcla de hidrógeno no sea la más adecuada. Pyro 6 es el protoplaneta que menos daño ha sufrido en este sistema, debido a que se encuentra alejado de su estrella central o sol. La empresa Gold Horizon tenía planeado terraformar Pyro 6, pero debido a las inclemencias presentadas abandonó dicho proyecto, comprendiendo que no había terraformación razonable para hacer. En su órbita se encuentra la estación en ruinas o Ruins Station, único lugar de aterrizaje y habitado en el sistema Pyro. Dicha estación fue construida para usarse como centro de operaciones en el sistema, pero solo fue utilizada por la empresa que la construyó muy poco tiempo antes de ser abandonada. Luego de que el sistema fuese desocupado, la estación en ruinas rápidamente comenzó a usarse como el lugar donde llegaban todos aquellos que se encontraban fuera de la ley. A pesar de sus peligros, la popularidad del escondite creció día a día, haciendo de ella un lugar en el verso que todos quieran conocer, bajo su propia responsabilidad, dado que el imperio aquí no tendrá presencia activa. Hasta aquí llegamos con este sistema, esperando ver más en noviembre próximo durante la Citizen Comp, de la cual ya se han revelado algunas cosas, tales como de que será el evento principal, cual será la misión que llevarán a cabo, el salto que van a realizar y algunas cosas más que por respeto a aquellos que tengan la suerte de asistir a dicho evento y quienes no también, porque no, no vamos a spoilear aquí nada de ello. Espero que este vídeo les haya gustado, servido y porque no, informado. Si no están suscriptos pueden hacerlo, los invitamos a suscribirse, a darnos un like, que como saben es gratis y nunca está de más. Si en el vídeo de hoy notan algo raro es porque sinceramente ando complicado de la garganta, así que mis disculpas por ello. Bueno citizens, nos vamos, pero no sin antes desearles buena vida a todos y si salen al verso, vuelen seguro, adiós.